Buenas noches y en primer lugar enhorabuena por ese premio de la mejor trayectoria profesional. Gracias. No te lo habían dicho, ¿no? Sí, me lo habían dicho, pero cada vez que lo oigo me suena a cántico de ángeles esto. Oye, ¿cómo definirías en una frase tu trayectoria? Perseverante, muy perseverante. Te han hecho falta dos palabras, muy perseverante. Muy perseverante. Pues para Columna Cero, soy Chenoa, os mando un beso muy feliz porque me dan un premio.